Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me entendo mi cuerpo y es que sin ti no encuentro nada que me apasiona. Estoy perdido sin ti en busca de días mejores. Tengo mi libro siempre abierto. Escribiendo tan solo mi trayecto, tengo la vista hacia el cielo, alimentando mis sueños. Pero sin ti no encuentro nada que me apasiona. Vivo sin ti, busca de días mejores. Y es que sin ti mi camino no te reconozco. No puedo fingir, si solo faltas tú. Sin mucho nada es igual para mí. Si solo estuvieras aquí. Si solo estuvieras aquí. Si solo estuvieras aquí. 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 Aquí.